Bueno, ya estamos grabando. Buenos días, por las dudas si me quedó alguno que entró al último y me quedó sin saludar. Si se me escucha bien, yo diría que ya arranquemos nomás con lo que es la clase de hoy. Y siempre, por supuesto, empezando con un pequeño repaso de los conceptos clave de la clase anterior. ¿Se acuerdan un poco que vimos en la clase pasada? Perfomance, dice Jonás. Bien, exactamente. Empezamos a ver lo que es la segunda de las 3P, que vimos varios conceptos de performance. Y vimos que en computadoras, por ejemplo, en todo lo que computadoras, sea cual sea la computadora que estemos midiendo, performance se mide como tiempo. Lo importante, las 3 métricas importantes de performance son tiempo, tiempo y tiempo. Y ese tiempo vemos que se lo puede dividir, digamos, en dos facetas que están relacionadas, pero no es lo mismo, que son latencia y productividad. La latencia es el tiempo que demora una tarea en realizarse. Y la productividad es cuántas tareas puedo realizar yo por unidad de tiempo. Cuántas tareas puedo realizar una computadora por unidad de tiempo. Vimos ejemplos de ambos. Y vimos después también una ecuación que es muy importante, que es cómo medimos esa performance. Y si la performance es tiempo, decimos que la performance es realmente inversamente proporcional al tiempo. Entonces, cuanto menos tiempo demore una computadora en ejecutar una tarea, decimos que mayor es su performance. La relación es inversamente proporcional. Y vimos lo que es la ecuación fundamental de arquitectura de computadoras, que es la ecuación que dice que el tiempo de ejecución es igual al producto de tres factores. La cantidad de instrucciones, cantidad dinámica de instrucciones, o sea, cuántas instrucciones se ejecutan, no cuántas instrucciones se escriben en el código. Multiplicadas por la cantidad de ciclos promedios por la instrucción, que es un factor que denominamos CPI. Multiplicado por T, que es la duración del tiempo del ciclo. Entonces acá vemos cuántas instrucciones ejecuta un programa, multiplicada por cuántos ciclos en promedio tiene cada instrucción, multiplicada por cuántos segundos en promedio demora cada ciclo. Eso nos da el tiempo de ejecución de un programa. Vimos que como tiene distintos factores, tiene distintas influencias. Hay ciertas cuestiones que uno puede, que modifican la cantidad de instrucciones, como el algoritmo que uno usa, como el lenguaje de programación que uno usa. Otras influencias que tienen que ver con el CPI, como la organización del hardware y otras cuestiones que tienen más que ver con la duración del tiempo de ciclo, también la organización del hardware y la tecnología. Entonces, hay distintas influencias que influyen en distintos factores de la misma ecuación. Y a veces puede darse que yo pueda tener una modificación en algún factor, digamos, que me influya positivamente en el CPI, por ejemplo, pero negativamente en la duración del tiempo de ciclo. Entonces habrá que, lo importante es evaluar siempre el tiempo de ejecución. No quedarse con ninguno de los tres factores individualmente. Y eso nos permite ganar una mirada crítica. O sea, no podemos decir, no, bueno, si yo mejoro la cantidad de instrucciones, entonces mejora el tiempo de ejecución. Y puede que sí, puede que no. Siempre hay que tener cuidado y como factor importante nos quedamos únicamente con el tiempo de ejecución. Sobre el final de la clase también vimos ejemplos que MIPS o MIFLOPs también no son buenas métricas para evaluar la performance, a pesar de que son muy usadas. ¿Y por qué no eran buenas métricas? Porque en general no ven o no evalúan, digamos, los tres factores del tiempo de ejecución. O sea, los tres factores de la ecuación. En el caso particular de MIPS, para calcular los MIPS solamente nos interesa el CPI y nos interesa el T, digamos, la duración del ciclo. Y deja de lado la cantidad de instrucciones. Entonces, bajo ciertas consideraciones y bajo ciertos escenarios, sí va a ser una buena métrica. Pero en general no es buena métrica porque nos falta uno de los tres factores de la ecuación. Hay muchas otras métricas similares que consideran uno o dos factores de estos tres de la ecuación de tiempo de ejecución. Entonces lo importante es que si no considera los tres factores no podemos decir que es una buena métrica de performance. ¿Alguna duda con respecto a este repaso de la clase pasada? ¿Algo que haya quedado pendiente en la clase anterior que quieran preguntar antes de arrancar? Pablo dice, ¿tiempo de ejecución de un programa es lo mismo que tiempo de ejecución de un procesador? Sí. Cuando yo me refiero a tiempo de ejecución, ahora a secas, vimos que es tiempo de ejecución de un programa en un procesador e inclusive solamente tiempo de usuario, sin considerar tiempo existente. Está en una de las diapositivas que vimos en clase pasada. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Entonces la idea de hoy es que vamos a seguir viendo cuestiones de performance. En realidad si vimos que NIPs y hay muchas otras métricas que no son buenas métricas, ¿cómo podemos hacer para definir o para comparar realmente los tiempos de ejecución o cuáles serían buenas métricas de performance? Y la idea es que surge la necesidad de lo que se conoce como benchmarks, como conjuntos o herramientas, digamos, de evaluación de programas. ¿Por qué? Porque es difícil obtener las variables, o sea, cómo es la cantidad de instrucciones, cómo es el CPI y cómo es la duración del tiempo de ciclo para los cientos de miles de programas que hay existentes en los cientos de miles de escenarios diferentes, ya sea por procesadores, por configuraciones del sistema, con cantidad de RAM, con sistema operativo, etc. Las combinaciones se hacen enormes, prácticamente infinitas. Entonces la idea es que surgen, por esa necesidad de tratar de unificar o de simplificar, surge la necesidad de conjuntos estándar de programas que se utilizan para comparar. ¿Y para comparar qué? Se puede comparar sistemas diferentes, o sea, esta computadora con respecto a esta otra computadora, o cambios a un mismo sistema. ¿Qué pasa si yo a una computadora le cambio una parte del sistema, le cambio el procesador, le aumento la memoria? Y la idea es que estos conjuntos estándar de programas sean representativos de una amplia gama de programas similares, o sea, la idea es que estos conjuntos estándar realmente sirvan para comparar lo que después uno quiere realmente, para que uno realmente pueda usar esa computadora después. Y la idea es que dan forma, o sea, estos benchmarks dan forma a nuestro campo de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo defino un buen benchmark y pongo unos buenos objetivos por un buen benchmark, ese buen benchmark me impulsa la tecnología y me impulsa el desarrollo de nuevos sistemas operativos, nuevos programas, nuevas cosas. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, yo quiero que mi sistema tenga una nueva, una puntuación mejor que el otro en el benchmark tal. Entonces, con eso empuja que la tecnología avance, que los desarrolladores de software, de hardware, logran mejorar su sistema y a la larga nosotros tengamos mejores computadoras. Pero también están los malos benchmarks que ayudan, ¿a quién? En general ayudan a los vendedores, o los tramposos, dicen, mirá, yo acá tengo espejitos de colores, que son bonitos, son hermosos los espejitos, y entonces ayuda a que, si uno no sabe qué es lo que está considerando, termine comprando espejitos de colores, cosa que pasa, digamos, de eso se trata mucho el marketing. Entonces, ejemplos. Les tiro algunos ejemplos de benchmarks que se usan, y van a ver que no hay una, una, digamos, un criterio común para usar benchmarks. Algunos, eh, algunos ejemplos de benchmarks son usar directamente juegos denominados difíciles. Se utiliza el Go, se utiliza el ajedrez, se utiliza el test del algoritmo A Estrella, que es inteligencia artificial, quizás lo vean después en la materia que están cursando, que son juegos tradicionalmente conocidos como, bueno, hay que ser muy inteligente para ganar el ajedrez. Entonces, si yo hago un algoritmo, una simulación que sea muy inteligente, ahí tengo un ejemplo de benchmark, digamos. Y a veces se lo usa, en ciertos determinados campos de aplicación se utilizan este tipo de juegos, digamos, como benchmarks. Están también los que se conocen como benchmarks sintéticos. ¿Qué es un benchmark sintético? Es directamente, es un programa estándar, fijo, que la idea es, su objetivo es lograr frecuencias medias y cargas de trabajo reales. Y uno muy popular es el benchmark que se llama Drystone, que es un programa científico, hecho, no sé, creo que está hecho en C, no estoy muy seguro, puede probablemente que parten forward o en algunos lenguajes que se usan hace 50 años, igual que C. Y Drystone es el benchmark que se lo usa, por ejemplo, para evaluar las supercomputadoras, las del top 500, que les comenté en una de las primeras clases y inclusive usé ayer algo en Facebook, se utiliza ese benchmark sintético. Y, por ejemplo, ese benchmark en realidad no es muy representativo de una carga de trabajo real que ustedes tienen en sus computadoras, que yo tengo en mi computadora, o que se usan en una computadora de oficina, digamos. Es un benchmark representativo de, bueno, ciertas cuestiones científicas. Entonces es algo que tienes un nicho y que en ese nicho se lo sigue usando. Pero en la calle, a Drystone, prácticamente no se lo usa casi nunca. A veces usan kernels, ¿qué son kernels? Son segmentos críticos de programas reales. O sea, se hace una extracción de un cierto programa real, de la parte crítica, de la parte más consumido y se lo utiliza también como benchmark comparativo. Se utilizan algunos programas reales, inclusive, como GCC. Ya todos calculo que saben la temperatura del partido que es GCC. Pero es un computador, es un computador real, un computador de C. Y es usado GCC con ciertos parámetros como benchmark. Lo mismo pasa con ZIP, por ejemplo, que es un programa para compresión, que es para la compresión de archivos. SPICE, que es un programa de simulación de circuitos electrónicos, PER, que también es otro intérprete de lenguaje. Entonces, son programas que por consola en Linux son programas reales y se los usa a veces como benchmark. Se usan videojuegos como benchmark, en especial si uno quiere hacer comparaciones de placas de video, de procesamiento gráfico. Se suele usar este videojuego no como el Counter, no como el Fortnite, pero parecido sea un Far Cry, el Doom se suele utilizar bastante, o nuevas versiones. Y la idea es que, ¿por qué se utilizan videojuegos? Y bueno, porque son, primero, porque hay mucha gente que los juega, y porque son un buen indicador, por ejemplo, para evaluar las capacidades de una placa de video. Entonces, si uno quiere comprarse una computadora nueva para jugar al Fortnite o al Counter, y bueno, me interesaría saber qué placa de video ponerle, y para eso me interesaría saber cómo funciona con esos juegos, digamos, que yo quiero jugar. Para sistemas embebidos, por ejemplo, está otro 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 programa, digamos, otro benchmark, que es el tipo del Drystone, que se llama CoreMark, y es bastante utilizado, inclusive se está ampliando su uso más allá de sistemas embebidos, es bastante popular este CoreMark, por ejemplo, ahora que está de moda para Machine Learning y muchos cultos de inteligencia artificial, se está desarrollando un nuevo benchmark que se llama MLPerf, que la idea es que evalúa la performance de programas de Machine Learning, entonces, como verán, digamos, no hay uno, hay distintos tipos, entonces, es bastante amplia la gama, y esto es solamente un ejemplo de algunas categorías. la pregunta que les puedo hacer yo acá es, ¿cuál creen ustedes que es el mejor benchmark? ¿o cómo puedo hacer yo, si quiero comparar algo, quiero utilizar un benchmark, ¿cómo puedo saber cuál es el benchmark que mejor va a representar lo que yo quiero hacer? depende, dice Luis, bien, depende, dice Leo, depende, dice Martín, bien, van a obteniendo el molde, digamos, de la cátedra, según la aplicación de la computadora, dice Juanás, exactamente, no hay un mejor benchmark, y por eso es que no hay un único benchmark, ustedes tienen que, o tendrían, digamos, que evaluar para qué es lo que quieren la computadora, o qué tipo de computadora quieren, están haciendo ustedes, y en base a eso tratar de fijarse, si pueden conseguir exactamente lo mismo que sea para lo que ustedes lo van a usar, eso va a ser el mejor benchmark, si no pueden conseguir lo mismo para lo que ustedes lo van a usar, bueno, lo más parecido a eso, o sea, si yo quiero usarla, por ejemplo, ahí dice Juanás, si quiero usar, testear placa de video, entonces vamos con juegos, vamos con cosas en 3D, si usted, un amigo que estudia arquitectura, les pide recomendaciones para comprarse una placa de video, o para comprarse una computadora, traten de ver qué programas va a usar, el autocad o renders en 3D, son programas intensos, digamos, que requiere un procesamiento gráfico, entonces probablemente requiere una computadora diferente, que un alumno, que un compañero, que un amigo de ustedes, digo, quizás, esté estudiando derecho, por decirlo así, y la use solamente para jugar al Fortnite o el Counter con ustedes, para Facebook y para algunas otras redes sociales. Pregunta Juan, ¿cómo te das cuenta cuando uno es tramposo? ¿Cuando un benchmark es tramposo o cuando un vendedor es tramposo? Bueno, ambas. Y bueno, en general es comparando, o sea, uno, los de los vendedores hay que saber, por ejemplo, hay que tener en cuenta qué benchmark usan. Muchas veces los vendedores no muestran los vendedores que usan, no dicen. Entonces, es típico ver la noticia de, uy, AMD sacó su procesador que tiene un 30% más de performance que los competidores. ¿Y por qué? Porque los vendedores de AMD pusieron un gráfico en el cual, sí, se ve hermoso una barrita donde la barrita de la derecha es un 30% más grande de la barrita de la izquierda, pero en ningún lado dicen cómo se recorren esa barrita. Entonces, no digo que los de AMD en particular sean mentirosos, los de AMD hacen lo mismo, pero hay que ver realmente cómo se recorren esa barrita, ¿eh? ¿Dónde sale su número? Entonces, lo mejor que hay que hacer es, bueno, agarremos nosotros, o idealmente sería agarremos nosotros, comparemos el procesador viejo, comparemos el procesador nuevo y le corramos el vento de lo que yo necesito y veamos realmente para mi uso, comparar los dos procesadores y ahí me saco la duda de si realmente da un 30% mejor o no. Por supuesto, eso que acabo de decir es casi impracticable para el 99,9% de nosotros, por no decir 100. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, buscar, hay un montón de sitios en internet que tienen un montón de información y la cuestión es fijarse, comparar, hay un montón de sitios que hacen comparaciones de distintos tipos de procesadores con distintos tipos de programas y bueno, y ahí uno va evaluando y va evaluando a ver, yo lo quiero para aplicaciones de oficina, bueno, entonces me conviene utilizar tal tipo de procesador contra la configuración porque se lo ha probado de tantas maneras y ahí obtienen la comparación que ustedes pueden requerir. No sé si eso responde un poco a la pregunta de Juan. claro, fake news y anuncios hay de todo, hay de todo, entonces la idea es que ustedes sepan o tengan o formen el criterio suficiente como para evaluar realmente cuáles de las noticias son buenas o no. Fíjense, no sé si ustedes recuerden, en la primera clase yo les mostré un anuncio de una noticia, un anuncio sintético y una noticia que decía de los procesadores de AMD que tenían un 15% más. Bueno, ahí está tirado ese 15% más así como si nada. Entonces, el chiste es, bueno, tratar de realmente tener criterio para ver si, para evaluar si realmente eso es un 15, si ese 15% más es real y si ese 15% más es un campo que realmente yo lo voy a poder observar y va a tener ganancia para mí ese 15%, capaz que sea un 15% pico, capaz que sea un 15% promedio, capaz que sea un 15% solamente bajo ciertas aplicaciones. Entonces, por supuesto que para el marketing no importa, no importa el 15%, pero en realidad puede tener muchos, depende ese 15% y le des a ver si realmente vale. Sin embargo, hay algunos benchmarks que son más exitosos y los demás. Ya les mencioné alguno, Drystone es exitoso dentro de su campo, CoreMark es exitoso dentro de su campo y dentro del campo de las computadoras de usuario, digamos, un propósito en general y las computadoras de los servidores, hay un benchmark que tiene un poco más de éxito que los demás que se denomina SPEC. SPEC es un acrónimo de System Performance Evaluation Corporation, es un benchmark que fue fundado por cinco compañías, o sea, que se agruparon cinco compañías en el año 88, así que ya tiene sus años. La idea es crear una lista estándar de programas, realizar un montón de test, realizar un montón de reportes. Algo bueno que tiene SPEC es que va evolucionando junto con la tecnología, junto con el mercado, entonces sacar una versión en el 92, otra en el 95, otra en el 2000, otra en el 2006, otra en el 2017, o sea, cada tanto va saliendo una nueva versión del benchmark de SPEC. No hay un único benchmark también, hay distintos conjuntos, está el SPEC INT, por ejemplo, para evaluar la performance de procesadores en procesamiento de entegros, está SPECFP para evaluar el uso de puntos flotantes que se usa bastante en un montón de computadoras, hay otros para evaluar el consumo de energía, SPECWAT, creo que se llama, hay otros para evaluar en particular el subsistema de entrada-salida, SPECIO, etcétera, etcétera, hay distintos subconjuntos, digamos, de lo que es SPEC para evaluar distintos usos y distintos tipos de computadoras. Y lo que tiene SPEC, una de las cosas que tiene SPEC que lo hizo exitoso, es que se basa en un principio que, o sea, reporta performance bajo un principio que es de la reproducibilidad, que no sé si realmente existe esa palabra, pero la idea es que los tipos especifican todo, toda la configuración necesaria para obtener un resultado, versión del sistema operativo, configuración del computador, del compilador, los datos de entrada, toda la configuración específica, de manera tal que si uno puede reproducir exactamente esa configuración y corre el programa, le tiene que dar exactamente el mismo número. y eso no es tan fácil de lograr y no es tan fácil de mantener en el tiempo, entonces, ¿por qué? porque nuevos procesadores, nuevas configuraciones salen todos los días, todas las semanas, entonces, que esta corporación, digamos, fundada por cinco compañías, logre mantener distintos, logre publicar distintos valores del mismo benchmark para distintos procesadores y que no mantenga con los baños y que lo actualice, lo hizo que sean tipos serios, tipos respetables y mucha gente que trabaja en diseño de procesadores o arquitectura de computadoras tiene SPEC como, digamos, el faro a seguir eventualmente cuando siempre hablando de procesadores para computadores de propósito general o para servidores. eso implica que es exitoso y es bueno, es un ejemplo de un benchmark exitoso. Y ahora en esta diapositiva ustedes les muestro, digamos, lo que son algunos de los benchmarks que les voy mencionando, están en una columna de SPEC para procesadores, está CORE MARK que es lo que se usa para procesadores, para sistemas embebidos, está el MLPERF que les mencioné, está Drystone que les conté también que se usa para supercomputadoras. Y hay un cuadro comparativo en el cual no me voy a tener mucho tiempo, pero se puede ver más o menos el año en el cual empezaron a usarse. Fíjense que van cambiando, se va actualizando un poco los benchmarks para a medida que va pasando el tiempo, va cambiando los benchmarks, van surgiendo nuevos en medida que pasa el tiempo. Está el tipo, está la reputación, fíjense, esto está bueno en la columna que dice costo, hay algunos benchmarks que son gratuitos y otros benchmarks que no. Spec en particular es un benchmark que no es gratuito y ese mil que figura ahí son mil dólares. Entonces, ustedes, si quieren ejecutar un spec para ver cómo anda, tienen que pagar mil dólares, que es un monto, bueno, que cualquiera puede acceder, por suerte. Bueno, si tienen una organización por detrás, fíjense cada cuánto se revisa más o menos, cuántos programas tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Una tabla comparativa de algunos benchmarks más comunes y populares. Ahora, ¿cómo debería ser? A ver, tiene una pregunta, Lucas. Limpact, en la tabla anterior dice que puntúa con flops, sí, puntúa por flops por segundo. Nos dijo que no era un buen indicador. Si es verdad, yo les dije que no es un buen indicador. ¿Por qué lo hace? Y bueno, hay muchos benchmarks que puntúan distintas cosas. O sea, benchmarks que siguen siendo populares y puntúan flops. Si yo, vos sabés bien qué es lo que querés comparar y podés de alguna manera simplificar lo que vendría a ser la cantidad de instrucciones, entonces los flops sí son una buena métrica. ¿Se entiende? O sea, bajo ciertas consideraciones los flops son buenas métricas. Entonces, si vos podés reducir, ah, mirá, yo voy a evaluar tal cosa y bajo ciertas tengo ciertas consideraciones, podrías usar el benchmark limpact para evaluar los flops. Drystone, que está a la derecha, dice speed ratio, pero también en general se basa en flops y fíjense, yo puse ayer en un grupo de Facebook dos noticias donde las comparaciones se hacen con flops. Bueno, ya estamos hablando de mega flops, tira flops, ya estamos hablando de peta flops y de exa flops, pero a lo largo siguen siendo las operaciones en puntos flotantes por segundo. y no es una buena métrica, pero es una buena métrica bajo ciertas consideraciones. Entonces, ustedes tienen que saber para qué sirve y para qué no. Drystone, que se usa para suprocomputadoras, son unos cuantos tipos que prueban unas cuantas máquinas y les ponen ciertas consideraciones estrictas, entonces, con esas consideraciones estrictas, los tipos pueden comprar las computadoras, pero a vos no te servirían, por ejemplo. Claro, o sea, si uno puede, lo que plantea en el chat Lucas, es que dice, si podría igualar ciertas condiciones y me aseguro que entre dos sistemas distintos se mantienen las condiciones, sí se puede comprar con flops. Exactamente. Y ojo, se puede comprar con flops y se puede comprar con otras cosas, o sea, vos viste la ecuación de performance que tenía tres factores, cantidad de instrucciones, CPI promedio y tiempo, duración del ciclo, o sea, el T, que puede ser la frecuencia. Si vos podés asegurar que la cantidad de instrucciones va a ser igual y que el CPI promedio por instrucción también va a ser igual, vos podés decir que la máquina que tiene mayor frecuencia tiene mejor performance y va a ser verdad. O sea, en ese sentido, no es que la frecuencia no sirva, el tema es que la frecuencia no sirve si vos no sabés o no podés asegurar los otros dos factores. ¿Entienden? Si vos de alguna manera los podés asegurar, entonces un factor sí te sirve. como normalmente no podemos asegurar ninguno, entonces normalmente tenemos que ir a buscar benchmarks comparativos. Esa es una idea de darles un pantallazo de los benchmarks y darles un pantallazo de las distintas comparaciones. Ahora, ¿cómo debería ser un benchmark ideal? Primero debería ser gratis porque si uno tiene que pagar para hacer un benchmark y normalmente no es fácil conseguir plata para pagar pero directamente decimos no, por el caso no compadre computar. Un benchmark ideal debería ser gratis. Un benchmark ideal debería ser simple, simple de ejecutar y simple de migrar entre dispositivos. No me sirve nada un benchmark que está escrito en un compilador que está escrito en un lenguaje que para yo no puedo instalar compiladores o que no es fácil de migrar de un sistema a otro. Un benchmark ideal debería estar compuesto por un conjunto de programas reales. fíjense que está conjunto y reales en negrita. O sea, un benchmark ideal no debería ser un solo programa porque un solo programa no es muy representativo y debería ser programas reales. O sea, tampoco me sirve tener Drystone, digamos, porque Drystone le sirve un grupo de gente que es muy escaso, digamos, por decirlo de algún modo. la idea es que sea que reporte valores en un único valor, un único valor o un par de valores. Se usa mucho y está estadísticamente recomendado utilizar una media geométrica, no una media aritmética con una desviación estándar. Los que saben de estadística dicen que esas dos métricas sirven, o sea, son un buen indicador de performance y cómo puedes resumir en un único valor los valores de un conjunto de un programa. Y la idea es que un benchmark ideal debería ser frecuentemente revisado y respaldado por alguna organización. O sea, SPEC es exitoso porque son serios, porque tiene un montón de empresas serias por detrás. Cormark, también, que es para sistemas de embebidas, también tiene todos unos organización por detrás de un montón de empresas. Entonces, cuanto más gente tenga por detrás, más serio lo hace ver. Y estaría bueno que esa organización incluya no solamente empresas, sino también universidades, porque son las que pueden dar algún enfoque, algún insight sobre el benchmark, sobre cosas nuevas que estén pasando o sobre cosas malas que pueden estar pasando y cómo corregir. Así. sin embargo, recuerden, siempre, el mejor benchmark va a ser el que pueda de algún modo igualar el caso de uso que ustedes necesiten y quieran el sistema o la computadora para que ustedes la vayan a usar. Ese va a ser siempre el mejor benchmark. ¿Alguna pregunta hasta aquí? se me durmió Jonás más tarde, le demoró un poquito. Bueno, me queda ver una sola cosita más de performance que es la ley de Andal. ¿Qué es la ley de Andal? La ley de Andal es, así como la ley de Moore, es una observación que hizo algún ingeniero que se llama Gene Andal hace un montón que implica una limitación a la performance. También la ley de Andal es muy vieja, tiene varios años y lo que quiere decir es que es una falacia tratar de que cuando yo mejore un aspecto de la computadora y yo digo bueno, yo voy a mejorar qué sé yo, un tanto, voy a cambiar la placa de video de mi computadora y voy a cambiar la placa de video por una que anda un 20% más rápido. Entonces, cuando yo mejoro mi placa de video y la cambio por una que anda un 20% más rápido, yo espero en realidad que mi computadora ande en total un 20% más rápido. Mucha gente normalmente piensa eso y es una falacia. Lo que se dio cuenta a Andal es que mejorando una parte de un sistema en un determinado factor, yo en realidad el factor que yo tengo sobre el sistema total o sobre la mejora global es mucho menor que lo que yo realmente mejoré. Los famosos cuellos de botella tiene algo que ver con los cuellos de botella, ya vamos a ver un poco de ejemplo. Apunta a identificar quizá un cuello de botella. Pero en realidad es, en realidad lo que apunta Andal es que yo no puedo pretender que si yo mejoro una cosa con un determinado porcentaje la mejora global del sistema sea en ese mismo porcentaje porque yo solamente estoy mejorando una fracción de mi tarea. y lo que plantea plantea este Andal es que hay una ecuación que dice que mi tiempo de mejora va a ser igual a o sea, por un lado se para en dos digamos, va a haber un tiempo en el cual yo no lo modifico, va a haber un tiempo en el cual yo no lo toco, no lo modifico de ninguna manera, entonces eso va a quedar igual, va a haber una fracción de mi tarea que va a quedar exactamente igual y va a haber otra fracción que yo si la voy a estar mejorando con un determinado factor de mejora entonces el tiempo nuevo digamos el tiempo total va a ser una parte que no modifico que no afecto y una parte que si afecto por un determinado factor se entiende hasta acá la idea clara el famoso meterle más round exactamente se entiende hasta acá la idea de lo que es Andal Andal tiene acá tengo unos dibujitos para tratar de ayudarme con la explicación y de ideas que ustedes tienen pueden ver a la derecha una tarea que demora un cierto tiempo T1 está claro no importa cuánto de ese tiempo y yo quiero voy a introducir alguna mejora en mi sistema o en el programa o en lo que sea no importa en dónde estén tocando ustedes pero voy a introducir una mejora que solamente me acelera una parte de esa tarea y esa tarea esa parte la voy a denominar una parte F una fracción F entonces ustedes en el segundo dibujito en el segundo renglón digamos del dibujito de la derecha ustedes pueden ver que yo ahora separé mi tarea de T1 en dos partes una partecita verde y una partecita roja ¿y cómo hago para calcular el tiempo digamos de cuánto demora cada esa partecita? bueno la partecita roja es mi fracción F multiplicada por T1 y la partecita verde y la partecita verde va a ser 1-F por T1 siempre teniendo en cuenta que hasta ahí yo estoy obteniendo el mismo tiempo la idea es que ahora que la partecita que yo mejoré la parte en fracción F la voy a mejorar en un factor P o S también en una época S me despila pero ahora yo lo voy a mejorar en un factor P y lo importante es que esa mejora en el factor P no influye en el resto de las tareas entonces cuando yo aplico mi mejora fíjense en el tercer renglón del dibujito que yo tengo mi partecita verde queda exactamente igual que como la tenía antes y que sigue siendo 1-F multiplicado por el tiempo original de T1 y en cambio la fracción nueva que yo la pude mejorar en un factor de reducción denominado P ahora va a demorar menos tiempo y después abajo tengo tiempo nuevo que le podría llamar T2 pero le he puesto Tp en el dibujo es el tiempo mejorado con el factor P que fíjense que Tp es menor que T1 ¿se entiende? pero el factor de mejora entre Tp y T1 no es P lo ven todo ¿cómo tengo que hacer yo para calcular mi mejora de performance entre Tp y T1? ¿cuánto más rápido es Tp que T1? a ver si alguien se acuerda algo de cómo calculábamos la mejora relativa que hemos visto en la clase pasada si yo quiero saber claro Franco tuvo atento Gonzalo también para calcular la mejora relativa yo tengo que hacer cuánto mejor es con la mejora la performance con la mejora con respecto a la performance sin la mejora tengo que hacer el tiempo sin la mejora dividido en el tiempo con la mejora o sea tendría que hacer T1 dividido Tp ¿se entiende hasta acá? ¿se entiende el dibujito? ¿se entiende cómo se cómo afecta digamos la ley de Amdall? dicen que sí entonces acá está una ecuación de cómo se calcula Tp bueno del dibujito de abajo yo puedo ver que Tp es la partecita verde que es 1 menos f por T1 más la partecita roja que es f por f por T1 sobre P entonces si yo hago la suma de esos dos factores que están acá y saco factor común T1 me queda que Tp es T1 multiplicado por 1 menos f más f sobre p y si después calculo la mejora relativa de T1 sobre Tp puedo obtener lo que es lo que se conoce como la ecuación de aceleración de Amdall que es que me dice que la aceleración o sea la mejora relativa es 1 sobre todo eso de 1 menos f más f más p siempre se considera que f es la fracción que uno mejora de una tarea y p es el factor en el cual yo voy a mejorar esa fracción lo importante es que hay una fracción que es 1 más f que queda sin tocar y queda exactamente igual siempre y ahora por más que la ley de Amdall recién se la estoy contando yo recién la estoy mostrando yo es una ley de Amdall que se usa si ustedes lo quieren ver en muchos ambientes y muchas cosas siempre ustedes no solamente en computación van a encontrar un ejemplo de cómo van a mejorar esto pero suele ser muy utilizado en muchos ámbitos qué sé yo cuando uno cocina puede utilizar la ley de Amdall cuando uno quiere por ejemplo para las evaluaciones de arquitectura de computadora a veces utilizan o deberían sin querer la ley de Amdall en el sentido de realmente dónde conviene poner un poco más de esfuerzo capaz en el ejercicio más puntos da o el más rápido el más rápido se puede ver encima cuando ustedes tienen que que dividir es una tarea en un grupo hay que ver también cómo se divide la tarea normalmente se divide la tarea en partes iguales o quizás las partes no sean tan iguales o quizás cómo se hace la designación de la tarea no sea tan igual entonces Amdall si uno se pone a pensar un poquito van a ver que tiene aplicaciones en un montón de cosas de la vida real y Amdall tiene un corolario que se desprende de lo anterior que implica algo que está puesto así grande verde y que es un criterio de diseño importantísimo en la arquitectura de computadoras que es hacer más rápido el caso más común si ustedes se fijan si la fracción que uno quiere mejorar de una tarea es una fracción relativamente pequeña de la tarea por más que el factor de mejora sea grande muy grande o enormemente grande la mejora general del sistema no va a ser muy grande ¿por qué? porque el factor de mejora es chico ¿se entiende? entonces no importa cuán grande sea perdón dije factor de mejora pero es no importa cuán grande sea el factor de mejora sino que si se aplica sobre una fracción pequeña la mejora global va a ser pequeña entonces el colorario es que quizá importe un factor de mejora pequeño pero aplicado sobre una fracción grande de una tarea entonces la idea es tratar de siempre mejorar o tratar de hacer más rápido lo que es el caso más común la fracción más grande de mi tarea no tiene sentido tratar de optimizar mucho algo muy pequeño porque la mejora global va a ser relativamente poca ¿se entiende? bueno Ignacio, Martín, Franco definitivamente se me durmió Jonás hoy pero si se entiende vamos a ver un par de ejemplos de AMBLER y después de ver estos ejemplos de AMBLER hacemos un recreo primero dice tenemos un ejemplo de un problema F para Jonás bueno está lento Jonás está lento normalmente el primero no responde y ahora se están ganando sus compañeros es una broma por supuesto no se lo tomen muy a repecho vamos con el ejemplo de la ley de AMBLER ustedes tienen una máquina la cual se la mejora para que todas las instrucciones de punto flotante corran cinco veces más rápido estamos o sea de alguna manera logran hacer que las instrucciones de punto flotante se ejecuten cinco veces más rápido de lo que se ejecutaba ahora el tiempo de ejecución de un cierto benchmark antes de la mejora es de diez segundos y se sabe que la mitad del tiempo de ese benchmark se pasaba ejecutando instrucciones de punto flotante entonces la pregunta la primera pregunta hay dos preguntas de la primera vez ¿cuál será el nuevo tiempo de ejecución? ¿quién se anima a decir cuánto va a ser el nuevo tiempo de ejecución sabiendo que el tiempo de ejecución anterior es de diez segundos la mitad del tiempo yo pasaba ejecutando instrucciones de punto flotante y la mejora que yo hago es que las instrucciones de punto flotante corran cinco veces más rápido Franco dice seis segundos ¿quién da más o quién da menos? Martín opina lo mismo y a ver cómo hacen para a ver si Franco se anima o Martín cómo hacen para saber qué son esas cosas Martín dice es la quinta parte de la mitad sumado a la otra mitad o sea lo que dice Martín es de los diez segundos que era mi tiempo original la mitad del tiempo yo hacía instrucciones del tiempo del punto flotante y la mitad del tiempo hacia otra cosa entonces hay cinco segundos que los mantengo exactamente iguales y a los cinco segundos de punto flotante ahora los corro cinco veces más rápido entonces con un factor de mejorar de cinco entonces cinco segundos con un factor de mejora de cinco se me da un segundo porque lo hago en un quinto de tiempo anterior entonces tengo los cinco segundos que tenía que no toqué más la parte mejorada que antes hacía cinco segundos ahora la hago en un segundo cinco segundos más un segundo seis segundos es la respuesta correcta punto para Franco punto para Martín para Augusto también que después se sumó y así si ustedes se fijan lo que yo acabo de hacer con palabras que todos me hayan seguido es aplicar la ecuación de cómo obtenía el tiempo el tiempo P digamos de de Amber ¿estamos? y acá la fracción de mejora es 0,5 la mitad y el factor de mejora P es cinco veces más rápido ahora ya que nos dijimos que el nuevo tiempo de ejecución es seis ¿cuánto es la aceleración? y Martín la calculas como 1 sobre 0,5 más 0,5 sobre 5 aplica la ecuación de Amber y eso ¿cuánto te da? a ver si Martín logra saber 1,6 aproximadamente dice Franco exactamente la ecuación la puso Martín la puso Martín en el chat la perfecta es aplicar la ecuación de aceleración de la ley de Andal con los valores que venimos hablando ahora una observación si ya saben que el tiempo anterior de ejecución era diez y que el nuevo tiempo de ejecución es seis la aceleración además de la ecuación que plantea Martín también se la puede calcular como diez sobre seis que es el tiempo viejo sobre el tiempo nuevo y también da 1,66 y es un poquito más simple que resolver la ecuación que pasó Martín que es absolutamente correcta pero les quiero mostrar que si ya tienen los datos también lo pueden hacer como diez sobre seis y da exactamente lo mismo y ahora una pregunta si la aceleración me da 1,6 1,66 ¿cuánto es la mejora porcentual? porque la aceleración 1,6 me dice que eso es 1,6 veces más rápido pero en porcentaje está bien un 60% sería un 66% exactamente pero por las dudas si alguno no está no tiene muy claro cómo obtener el 1,6 o cómo 1,66 y cómo ese 1,66 es un 66% me preguntan en el recreo o pregunta después en consulta pero espero que la mayoría tenga claro que el 1,66 de aceleraciones es un 1,66 veces más rápido y que eso representa lo mismo que es un 66% más rápido exactamente como dice Ignacio al valor obtenido se le resta 1 y se multiplica por 100 bueno ¿alguna duda con el ejemplo este hasta aquí? ¿vamos bien con Amdal? vamos bien con Amdal entonces va otra pregunta de Amdal que dice ¿cuánto debería ser la mejora en las instrucciones de punto flotante para lograr un tiempo de ejecución de 5 segundos Franco responde rápido hoy Franco se puso el disfraz de Jonás y dice que la mejora debería ser infinita Martín dice claro para hacer que no haya tiempo de ejecución de tareas fíjense que en las primeras preguntas la primera pregunta cuando les preguntaba el tiempo de ejecución y la aceleración les pedía digamos que dentro de la ecuación de Amdal les pedía que calculen la aceleración y les daba la fracción F y les daba el factor de mejora P acá en esta segunda pregunta lo que le está diciendo es yo quiero obtener una aceleración ¿cuánto debería ser mi factor de mejora P? yo tengo A y F en la ecuación y quiero obtener mi factor de mejora claro todos están planteando en el chat que es infinito y que no se puede ¿por qué no se puede? porque ustedes saben que hay 5 segundos que eran los que no se mejoran de la tarea de la parte de la fracción de la tarea que no se mejora si yo quiero hacer que mi tiempo de ejecución global sea de 5 segundos significa que yo quiero hacer que mi tiempo de ejecución global sea igual a la parte de una mejora y para que eso se pueda implica que yo la parte de ejecución de instrucción en el punto flotante debería ser 0 y para llevar la ejecución de la instrucción en el punto flotante a 0 debería ser un factor de mejora infinito para que el F sobre S me dé 0 S tiene que ser infinito y eso es imposible porque yo por más que lo haga muy grande la mejora igual voy a tener alguna fracción va a quedar algún número chiquitito pero ya ese factor chiquitito va a hacer que el tiempo de ejecución no sea 5 segundos sino que va a ser 5,00,00,00 algo y listo ya no se obtiene el factor de mejora igual a 2 o sea que yo jamás podría hacer que el tiempo de ejecución de este programa se haga en la mitad del tiempo o se haga con un factor de 2 eso es una cuestión importante importante de hambre digamos está claro que a veces no se va a poder mejorar más que un cierto determinado factor claro Pablo también dice es un buen parámetro para identificar cuando dice un factor de mejora imposible exactamente y después el ejemplo sigue con una tercera pregunta supongamos que yo ahora no contento que no puedo mejorar al doble la ejecución de mi programa digo yo en realidad yo quiero obtener una mejora una aceleración de 3 yo quiero hacer que mi benchmark yo decir que lo puedo hacer 3 veces más rápido yo ya sé que con el benchmark original no puedo eso está claro ya lo hemos visto en la pregunta anterior entonces pero como quiero mostrar una aceleración de 3 y decir ah el mío anda 3 veces más rápido lo que voy a hacer es crear un nuevo programa un nuevo benchmark ¿estamos? que con la misma mejora que yo establecí anterior o sea yo puedo hacer las instrucciones del punto flotante se ejecuten 5 veces más rápido pero quiero obtener una aceleración de 3 la pregunta vendría a ser ¿qué porcentaje del tiempo de ejecución debo destinar a las instrucciones del punto flotante para que logremos el resultado deseado cuando corramos el benchmark en la nueva unidad? ¿se entiende? o sea ahora lo que les pide es les doy una aceleración se les da una aceleración un objetivo se tienen el factor de mejora y les pide encuentren el F encuentren qué porcentaje de las instrucciones deberían ser de punto flotante para que cuando yo le aplique la mejora me dé una aceleración igual a 3 espero que se entienda la pregunta a ver si alguno se anima a decirme cómo sería la ecuación y cuánto da el resultado estos son los momentos en los cuales en clases presenciales yo capaz hago pasar alguno al frente del pizarrón o cosas así por el estilo no hay pizarrón ahora ninguno pasa al frente tampoco Ignacio dice qué difícil es pasar términos totalmente de acuerdo a ver alguien que hay algunos por las dudas están tomando apuntes con papel y lápiz así a la vieja usanza Martín dice aproximadamente debería ser como un cuarto de tiempo no sé cómo habrá hecho la aproximación pero bueno es una buena una buena primera primera respuesta o sea el porcentaje de punto flotante para Martín debería ser 75% eso es lo que me está diciendo fíjate Martín y si vos haces a ver si vos haces lo que plantea Martín es un cuarto de tiempo las tareas que no son de punto flotante entonces vos tenés un 25% y lo dejás igual vos querés un 33% total entonces vos tenés un 75% que lo dividís en 5 cuánto 75 en 15 dividido 5 vas a ir a la respuesta te da 15 entonces si vos tenés un 25 más un 15 te da 40 entonces en realidad debería ser está bien bueno por eso aproximadamente pero fíjate que inclusive con un 75% de tareas para puntos flotantes te quedas corto no te alcanza 7,89 segundos dice con la instrucción en el punto flotante o sea estás planteando más o menos un 79% del original el original era 10 segundos bueno yo no tengo a mano la respuesta va tengo a mano la respuesta la ecuación pero se me hace que igual también te quedaste corto la idea es aplicar de Andal aplicar la ecuación de Andal con la incógnita en F entonces como la incógnita en F es difícil de despejar Gabriel plantea 83 es una ecuación fea para despejar estamos todos de acuerdo pero practiquen porque seguro en el práctico A muy probablemente en la evaluación del TP1 vaya no en la de hoy y muy probablemente en el parcial también ya les digo bueno ahí Ignacio propone una ecuación capaz que está correcta habría que ver si con los valores funciona pero una vez que la hacen con la calculadora es fácil plantea Gabriel yo creo que les tiene que dar 83% entonces fíjense intuitivamente con el 83% de puntos flotantes quedan 16 que ustedes no modifican y ese 83 dividido 5 más o menos les da otro 16 entonces 16 más 16 da 33 siempre redondeando los decimales y ese 33 es provoca una mejora de 3 que lo que estábamos buscando en resumen que es lo que les quiero mostrar con estos ejemplos les mostré un ejemplo de aplicación de AMBEL un ejemplo puntual les mostré tres ecuaciones donde o sea tres preguntas en las cuales tienen que aplicar la misma ecuación con diferentes incógnitas primero obtenemos la aceleración dado un factor de mejora y un porcentaje de la tarea en la cual aplico la mejora luego obteníamos una aceleración de doble teníamos el mismo porcentaje de mejora y queríamos buscar un factor de mejora y veíamos que no se podía pero a veces sí se puede y después en el último teníamos una aceleración de objetivo teníamos un factor de mejora fijo queríamos obtener un porcentaje de la tarea al cual teníamos que aplicar ese factor de mejora para obtener esa determinada aceleración todos los problemas de AMBEL se basan en identificar cuáles son los dos datos que me está dando y cuál es el encontrante que me está preguntando es cuestión de práctica seguro en el práctico van a tener bastantes ejercicios similares como para que ustedes practiquen todas las variantes posibles pueden hacer todos los machetes que quieran y después se los pasan y los usan en los prácticos ¿alguna pregunta relativa al ejemplo? o a lo relativo a AMBEL en general bueno hacemos un recreo de unos 7 o 8 minutos y a las 9 y cuarto seguimos con la con la segunda parte de la clase para que veamos la tercera de las 3 P ¿les parece? por las dudas te dejo ahí vayan aprovechen para hacerse un cafecito aprovechen para ir al baño los que quieran ir al baño o lo que necesiten y nos vemos en 5 minutitos en 5 minutos y nos vemos en 5 minutos 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 bueno por las dudas yo ya estoy de vuelta por si alguno quiere hacer una pregunta igual no vamos a arrancar todavía con la clase o sea ahí Gabriel plantea cómo hacer para resolver con la calculadora la ecuación de Andal parece genial hay que ver qué calculadora también suena linda la teglova de Gabriel al igual que la clase del lunes hoy estoy repitiendo la misma prueba y fíjense que hasta ahora estamos sin cortes vamos a ver si podemos aguantar hasta las 10 sin cortes se me escucha bien en general cuando hablo alguno tiene algún problema alguno me dice que a veces se escucha con un poco de eco me tendría que comprar algún auricular gamer bien gracias por las respuestas gracias gracias Claro, yo estoy haciendo No un benchmark para el auricular Pero Pero bueno Que se yo, como todo esto es nuevo Voy probando Siempre algún ajuste Alguna cosa, así todos los días Para tratar que salga mejor Convengamos que hasta hace dos semanas O tres semanas Yo ni pensaba en hacer Clases online a través de Google Meet A ver, Lucas tiene una pregunta Pregunta de recreo Que estaba leyendo Lucas me plantea ¿Qué tan así es un texto Que yo acabo de apagar Que dice Las computadoras en general Son solo capaces de una fracción Del pico teórico en flops Obtenido adicionando El pico teórico en flops De cada uno de los componentes del sistema Aun cuando se trabaja En problemas grandes Y altamente paralelos Su rendimiento será irregular Divide en gran medida A efectos residuales De la ley de AMBAL Por tanto Los estándares efectivos Medieran rendimiento Tanto de flops actuales Como de flops sostenidos Y si es bastante así Digamos, es bastante real Muchas de las Inclusive fíjense Por ejemplo En las supercomputadoras Que les cuento De los top 500 Muchas veces Cuando se habla De tantos flops Tantos petaflops Y toda la historia Son rendimientos pico Y al costado Tienen otra columna Que dice Rendimiento sostenido Para ver realmente Cuánto tiempo Se bancan Ese tipo de tareas O sea que si es verdad Eso de que Hay un pico teórico También es real No sé Cuán real es que se sume El pico teórico Con los picos De cada uno De los componentes Eso ya me parece Demasiado Demasiado Trucho Pero no impide Que no lo hagan Pero Porque al revés Debería ser Con los mínimos Teóricos De cada componente Pero bueno Y si es verdad El tema De que El rendimiento Es irregular Y a causa De la De la De la ley de AMBRA Entre otras cosas Y fíjense Cuando se trabaja En problemas grandes Y altamente paralelos Hay que ver realmente Cuánto es paralelo Cuánto se puede dividir Si vale la pena o no Hay un montón De De cosas Digamos A ver Lo que yo creo De Wikipedia Es que En general Lo que dice Si vos estás viendo Lo que son operaciones Y cómo flotante Por segundo Está bien Y lo que te dice Lo que te quiere decir Es el parámetro En general Es que Tengas cuidado Y no siempre Te creas Los valores pico Que te están diciendo Entonces Lo que dicen Los estándares efectivos Vienen el rendimiento Tanto de flot actuales Como de flot sostenidos Eso sí es verdad Entonces Hay que tener cuidado Cuando uno viene a las métricas Nada más que eso Está buena La consulta Claro 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 En el electrónico Pasa bastante Eso Con los RMS Y los watts Es una buena analogía Lo que plantea Lucas Y de la electrónica Entonces en equipos En equipos de audio Uno dice Tiene tantos watts De potencia Y en realidad No importa Tanto los watts De potencia Sino que importa El RMS Claro Los flops Sería como Los watts PMPO Sí Son lo que está Siempre publicado Como En el afiche Publicitario Del equipo de audio Pero no es Lo que realmente Importa Es buena La analogía Bueno Espero que ahora Sí Volvemos a arrancar Espero que estemos Todos De todas maneras Arranco con Tranqui Siempre con El cronograma Para mostrarles Cómo vamos La idea es Hoy terminar El tema 2 Y recuerden Importante Que A las 13 Tienen clase práctica Y la clase práctica De hoy Comienza con La evaluación De Prerequisitos Espero que ya Hayan Estudiado bien Ahora sí Ya tengan Bien claro Las cosas Que se van a Evaluar Y que les vaya Espero les vaya Muy bien En la evaluación La evaluación Como ya Casi todos deben saber De la altura del partido Se va a hacer Se va a hacer mediante Google Classroom Lo cual también Es nuevo Para nosotros Igual que es Nuevo para ustedes Por eso Erika y Esteban Les mandaron El fin de semana Una serie de invitaciones Para que todos No hicieron No hicieron La tarea de prueba Que les había puesto Ella Y que ni saben Que existe Classroom Entonces No sé Si vale la pena Dar los nombres De los cuatro Pero por eso Pero por lo menos Dos están aquí presentes No los voy a nombrar Pero por favor Traten de revisar Si Este Que todos Hayan entrado A Classroom Porque si no No van a poder O van a perder Tiempo Hoy a medio día Tratando de Fijarse Cómo están las cosas Entendiendo Cómo funciona La plataforma Y todo lo demás Cuando van a estar Corriendo Tiempo De evaluación Me dijeron Esteban y Erika Que Van a abrir Un Meet O sea Van a abrir Una reunión Un Meet Para que esté abierto Para preguntas Además Están las preguntas Públicas Que ustedes pueden hacer En Classroom Además Están las preguntas Privadas Que pueden hacer En Classroom Entonces Van a estar ellos Online A las 13 En principio Arranca la evaluación Supongo que La reunión Estará un ratito Unos minutos antes Estén atentos María de los Ángeles Trate de almorzar Más temprano Trate de cocinar Más temprano Deje toda la familia Almorzando Y después A la una Estén atentos A la una En teoría Arranca En general Boletín Suele ser Puntual Con esas cosas Y por supuesto Espero que les vaya Muy bien Y Hoy ya saben Que no estoy Bueno El almuerzo Será más tarde Lo que si hoy No va a haber Clases Prácticos Es solamente De evaluación La clase Ya la vieron La semana pasada Entonces Va a ser cortito En teoría En teoría A las dos Dos y media Más tardar Ya deberían Estar todos Desocupados Y La idea Es que después De La evaluación O en el transcurso De la tarde Vamos a publicar En el sitio El enunciado Y la guía Del práctico Uno Para que ustedes Si quieren Empiecen a trabajar El práctico Uno Incluye el tema Uno Que vimos Ya Y tema Dos Que vamos A terminar Hoy Y la idea Es que el viernes Vamos a tener clase De vuelta a las ocho Y vamos a empezar Con el tema Tres ¿Alguna duda Con el cronograma? Está claro Para todos A la una Clase Práctica No falta Y el tema Tres Si Dios quiere Lo estaremos Terminando El lunes Que viene El lunes 25 Porque es un tema Un poquito más Cómodo Pero ya Falta un montón Para eso Bueno Dado que Parece que no hay Preguntas Del cronograma Vamos con La tercera P Vimos hasta ahora Las tres P Era la primera Price Que era Precio Digamos que era En realidad Costo De fabricación De los circuitos Integrados La segunda P Performance Vimos lo que era Bastantes Aspectos De performance Inclusive La benchmark Ley de AMNA Que vimos hoy Y queda un poquito Rezagada La última P Pero queda un poquito Rezagada Porque después Uno de los últimos Temas De la materia Tema 16 Por ahí Un tema Específico Para esta P Para el consumo De energía Entonces Voy a hacer ahora Una pequeña introducción Y después Más adelante Lo vamos a ver Mucho más a fondo Pero por lo menos Ahora vamos a crear Una idea De Por qué Es importante La tercera P De las tres P Bueno Haciendo un pequeño repaso De consumo De energía Algo de esto Ven a ver En electrónica Inclusive Creo que antes En circuitos En física En todas esas Materias Que ven Hace muchos años Y la idea Es que en tecnología Según General Usada por los transistores Se disipa energía De conmutación En cada transición O sea Básicamente Ustedes Podrían modelar A todos los transistores Con un transistor Que tiene una capacitancia En el colector Una capacitancia De carga Y la idea Es que cada vez Que el transistor Transiciona O sea Hace una Una transición lógica De 0 a 1 De 1 a 0 Ese capacitor Se va a cargar O se va a descargar Según Lo que corresponda Y esa carga De ese capacitor Es una ecuación Que Depende De la capacitancia Más o menos De esa descarga Y del cuadrado De la tensión De alimentación Esto Les digo Ustedes han visto Cómo se carga La ecuación Cómo se carga Un capacitor En física Y a partir de ahí Lo van viendo La ecuación Capaz que no se acuerden Pero Créanme Que la han visto Lo importante Acá es Capacitancia De carga Y cuadrado De la tensión Por supuesto Todos los procesadores Disipan Todos los transistores Tienen Un consumo De energía Y el consumo De energía Se divide en dos En procesadores Está el consumo Que es Estático Que es básicamente La tensión Por la corriente Y está Eso también Lo vieron Que está El consumo Dinámico Que eso es Lo que no vieron Y probablemente Vean No sé si por primera vez O casi por primera vez Ahora en la materia El consumo El consumo Dinámico De energía Que es el cual La cantidad De transistores Por un lado El factor De actividad Es A Que es más o menos La probabilidad Promedio De que un transistor Transicione Porque si no transiciona No consume energía C es la capacitancia Promedio De carga B Por supuesto Es la tensión De alimentación Y lo importante Es que está Al cuadrado Al cuadrado La tensión De alimentación Y después Depende también De la frecuencia Del reloj Porque la frecuencia Del reloj Tiene que ver Con Cada Qué tiempo Van a Transicionar Los transistores Cuando lo hagan Que es que lo hacen Entonces La ecuación es simple Son Cinco factores Que hay que multiplicar Y Lo que quiero hacer Ahora es un pequeño Desmenuzamiento De esta ecuación Porque la pregunta Que uno se puede plantear Es bueno A ver Cuando planteamos Performance Dijimos Queremos mejorar Las performance Mejorar la performance Es disminuir El tiempo de ejecución Cuando planteamos Costo Dijimos Bueno Queremos reducir El costo ¿Cómo hacíamos Para reducir El costo? Bueno Tratábamos La chica En la área Eso era clave Entonces Entonces Ahora En cuestión De consumo De energía La pregunta Es bueno ¿Cómo hacemos Para reducir El consumo? Y bueno La ecuación Es muy simple Es un producto De varios factores Lo que podemos hacer Es disminuir La frecuencia Si yo disminuyo La frecuencia De trabajo Va a disminuir El consumo De energía Pero Claro Lucas me plantea Bajar F C Bajar F La frecuencia Bajar C Sobre todo B Y fíjense que En realidad Si yo bajo La frecuencia De trabajo Voy a bajar Voy a aumentar El tiempo de ejecución El tiempo Perdón Bajo la frecuencia De trabajo Aumento el tiempo De ciclo Del procesador Y si aumento El tiempo de ciclo Aumento el tiempo De ejecución Y baja la performance O es muy probable Que baje la performance Y además Un trabajo Que lo hago más rápido Más lento En general Va a consumir lo mismo Porque si lo hago más lento Va a estar más tiempo Haciendo ese trabajo Y como La energía Digamos Es trabajo En función del tiempo Entonces a la larga La frecuencia Puedo consumir Un poco menos energía Pero No sé si a la larga Va a ser Un gran ahorro De consumo ¿Se entiende? Por otro lado También Como plantea Lucas Bueno Puedo disminuir La tensión De alimentación Bajo la tensión De alimentación Que además Está en un factor Cuadrático Y de esa manera Reduzco el consumo Pero Hay varios problemas Por un lado No puedo bajar Indefinidamente La tensión Por otro lado Normalmente Hay una relación Entre tensión Y frecuencia Si yo bajo la tensión Me baja la frecuencia Vamos a ver más de eso Más adelante Una menor tensión También implica Una menor tolerancia A ruido Entonces después Hay que ponerle más Circüitería Más Más cuestiones Al procesador Para que Para que no tenga fallas Lo que lo hace Más área Lo hace más caro Entonces no es tan fácil Ni tan económico Bajar la tensión De alimentación Bueno Otra idea También puede ser Disminuir la cantidad De transistores Disminuyo N Pero de vuelta O sea Si yo bajo La cantidad De transistores Estoy bajando La cantidad De obreros Que estoy teniendo Por decirlo así Y puedo hacer menos cosas Y normalmente Yo busco performance Para hacer performance Siempre quiero Más núcleos Más caché Más cosas No quiero tener menos Entonces ¿Cómo hago para Reducir el consumo Teniendo cada vez más? ¿Se entiende? También puedo decir Bueno Reduzco C La capacitancia De carga promedio Eso se hace Eso efectivamente Se hace Se hace bastante Depende de la La miniaturización O sea Depende del factor De escala ¿De acuerdo? Cuando hemos visto Del feature size Entonces Cuando uno reduce El feature size Va reduciendo La capacitancia De carga Eso sí Se hace Pero Eso funciona Pero quizás No sea suficiente Para reducir El consumo De energía Entonces Lo que les quiero mostrar Un poco Con esta diapositiva Es que No es tan Trivial Decir Voy a Voy a bajar El consumo De energía Porque bajar El consumo De energía Implica Aumentar El costo O aumentar O bajar La performance Cosa que no es deseable O entonces Influye bastante En Los otros criterios Que hemos visto antes Entonces Ya empezamos A tener acá Compromisos Empezamos a ver Che Pero si Bajo acá Me aumenta allá No sé No sé si quiero tanto No sé Hasta qué punto Estoy dispuesto A sacrificar Una cosa Por la otra ¿Se entiende hasta acá? En el chat Martín me pregunta Por eso generalmente Los micros nuevos Consumen menos energía Que los de antes Para disminuir el consumo Sí Hay varias cosas O sea La respuesta De la pregunta Es sí Los micros nuevos Consumen menos Y es para Disminuir el consumo Pero hay varias Cuestiones Que están Por detrás De una afirmación Tan light Algunas las vamos a ver ahora Algunas las vamos a ver Mucho más a fondo Al final de la materia Pero las vamos a ver Y la respuesta es sí Inclusive Un pantallazo Te lo voy a mostrar Un poquito ahora Para que Deja el suspenso Para después Fíjense La ley de Moore La ley de Moore Ya la hemos visto ¿Y qué tiene que ver Con el consumo de energía? La idea de la ley de Moore Era que Nosotros podíamos Cada dos años Más o menos O ahora un poquito más Duplicar la cantidad De transistores Que poníamos en el chip Si yo duplicaba La cantidad de transistores Me permitía En cierto modo Mejorar La performance De manera Indirecta ¿No? Porque tenía Más transistores Para hacer las tareas Podía mejorar Un montón de cosas Y mejoraba la performance Pero ahora Estamos viendo Que si yo duplico La cantidad de transistores Duplico La La de consumo De energía Entonces Mejorar la cantidad de transistores No sé si la voy a duplicar Duplicando el consumo de energía Y bueno No sé si me conviene Entonces Y además Lo importante Es que esta duplicación Del consumo de energía Va a contramano De la evolución Como planteaba Martín Recién en la pregunta Yo en realidad Yo no querría Yo no querría Duplicar El consumo de energía Cada vez que yo saco Un procesor nuevo Porque Si además La performance A lo mejor La cantidad de transistores Se va duplicando Es un crecimiento Exponencial La performance No es exponencial Pero si El consumo de energía Se me va a exponencial Estamos en problemas La bici Entonces Eso no No puede ser así Pero Cuando yo achico Los transistores Les dije Disminuyo la capacitancia Entonces ahí Me disminuyo un poco El consumo Pero también vimos que El proceso Achicar los transistores Con un proceso Con un nuevo feature size Cada vez se hace más caro No sé Acá La ley de Moore Me está tirando Me de en contra Estamos Que el consumo de energía Y entra a jugar Otro muchacho Que hizo otra observación En aquella época Que lo que hoy se conoce Como El Denard Scaling Denard es el apellido Del hombre en cuestión Y No encontré Una buena traducción De scaling Más que escala O escalamiento Digamos Este tipo Denard Se fijó En 1974 Que cuando uno reducía El feature size De las transistores Podía reducir La tensión En realidad No era que pudiera Reducir la tensión Él observó Que La ley de Moore Así como yo les acabo De contar Que en realidad Se esperaba Que se duplique O que aumente La potencia No pasaba eso No pasaba eso Con la potencia dinámica De los transistores Pasaba que Uno reducía El feature size Y el consumo De potencia Se mantiene constante Entonces el tipo Dijo ¿Cómo puede ser Que si yo duplico La cantidad de transistores El consumo De energía Se mantenga Constante Y en realidad Era que Al reducir El feature size Se reducían Varias cosas Entre ellas La tensión Y eso Me permitía Mantener Un consumo Una potencia De un consumo De energía De una potencia Dinámica Más o menos Constante Y eso Me permitía A su vez Me implica Tener como corolario Que yo podía Aumentar la frecuencia Manteniendo El consumo De energía Constante Entonces Uno tenía Unos ratios Digamos De escala Fíjense En esta tablita Tienen En la primera columna Tienen el componente Que son N, C De corta Y F Que son los parámetros De la ecuación Que vimos recién En la segunda columna Está la descripción El número De transistores La capacitancia Por medio Por transistor La tensión De operación Y la frecuencia Y ven que Lo que era El factor De escala O sea Cuanto me cambiaba Con que factor Se me modificaba Cada una De las variables Cuando yo Hacía un Cambio En el feature size Pasaba de un feature size Al feature size Siguiente Se acuerdan Que yo les había dicho En la clase Donde vimos costo Siempre la escala Entre un feature size Y el siguiente Lo tengo que multiplicar Por 0,7 Bueno Ese 0,7 Me permitía que Como eran Cuestiones Los chips Son más o menos Cuadrados Y rectangulares Me permitía que Un mismo chip Ocupe la mitad Del área ¿Se acuerdan de eso? Si el mismo chip Me permitía Ocupar la mitad Del área Significa que yo En la misma área Podría poner Dos chips O sea El doble De transistores Entonces Con ese factor De escala De 0,7 Yo puedo poner En un área Constante Puedo poner El doble De transistores Que yo podía Poner antes Y ahí se entiende Por qué S2 Con ese factor De escala De 0,7 Se me reducir En el mismo factor De 0,7 La capacitancia Promedio De los transistores Y poder reducir En el mismo factor De 0,7 La tensión De alimentación Promedio Y yo podía Aumentar La frecuencia Hasta un factor De 1,4 Y si ustedes Hacen El producto O sea Calculan La potencia O sea El producto De 2 Por 0,7 Por 0,7 Al cuadrado Y por 1,4 Eso les da Más o menos 1 O sea Que con eso Con todas Esas escalas Con todos Esos Al mover El feature size Yo mantenía El consumo De energía Constante Que es lo que Observó Denard Y dijo que La clave estaba En que La tensión De alimentación Bajaba a 0,7 Y me permitía Aumentar la frecuencia A 1,4 A algunos Se les ocurre Por qué Puede ser Que yo podía Aumentar la frecuencia A 1,4 A ver Lucas El electrónico O cualquiera Bueno Alguna idea El chiste está En que Así como Bajaba Con el factor De escala Varios Factores Como la capacitancia De los transistores La tensión De alimentación De los transistores Y demás Yo lo que podía Lo que se reducía También Era El delay De los transistores Era una cuestión De mide Todo lo han tomado Por perros Por paralelismo En realidad El delay De los transistores También se reducía En un factor De 0,7 Y de esa manera Como los transistores Eran más rápidos Yo podía aumentar La frecuencia Y de esa manera A aumentaba La frecuencia A 1,4 A aproximadamente Que 1,4 Es la inversa De 0,7 1 sobre 0,7 Del tiempo De ciclo Me viene a dar Un aumento De frecuencia De 1,4 ¿Se entiende? Un poco De donde viene El 1,4 Ignacio Planteaba La pregunta Es Yo aumentaba La frecuencia Para mantener La performance Es buena La pregunta Porque es O sea La respuesta Es no Digamos Incorrecta La pregunta Pero es muy buena No se mantenía La performance Se aumentaba La performance Ya lo vamos a ver En dos diapositivas Ahora La observación De este muchacho De NAR Se acabó Hoy en día Ya no es más válida Más o menos Esto se cumplió Desde Cuando fue Del 74 Hasta el 2006 O sea Duró como 30 años Lo cual no es poco Pero ya no se cumple más ¿Por qué? Por cuestiones De MIRE O sea De materiales Y dispositivos Ya cuando los transistores Se hicieron muy pequeños Ya El factor Este de escala Que se va a ordenar Ya no se cumple Ya las corrientes De pérdida Empiezan a ser muy grandes Ya empiezan a estar Las tensiones De umbral Y no se puede reducir Tanto la tensión Entonces ya Hay factores Físicos Que dicen Disto Hasta acá llegamos Podemos seguir Con la ley de Moore Pero no Con la escala De nada ¿Qué implica eso? Eso implica Que la tableta Que les mostré Va a cambiar un poco Y yo ahora Como puedo seguir Con la ley de Moore En la misma área Puedo seguir Poniendo el doble De transistores ¿Está claro? Puedo seguir La capacitancia Si se reduce Se puede seguir Reduciendo Un factor De 0,7 Pero la tensión Ya no O sea A la tensión De alimentación Ya no le puedo Aplicar un factor De reducción De 0,7 Y por ende O relacionado También Los transistores Ya no son Tan rápidos No puedo Reducir Tanto su velocidad Y no puedo Incrementar Tanto la frecuencia Entonces La frecuencia La puedo aumentar Pero en un factor Mucho más chico Por ejemplo 1,1 ¿Qué implica esto? Que cuando yo calculo La potencia La potencia Aumenta Aumenta un 40% O sea Estamos Cambiando Únicamente El feature size O sea Aumentando el modo No estoy mejorando Tanto la performance Pero estoy aumentando Un 40% El consumo De energía Y la gente Normalmente Los diseadores Dijeron Che Este aumento Es bastante Significativo No sé Si estoy dispuesto A pagar ¿Alguna pregunta Hasta aquí? ¿Se entiende El concepto De De Nard scaling? ¿Se me durmieron Todos? Ah, no sé Bien Ahora Hay otro factor Importante Que tiene que ver Con lo que era Lo que yo les conté El consumo de energía Y Perdón El aumento De la frecuencia La idea Era que Normalmente Se aumentaba La frecuencia Porque se podía Por un lado Impulsado por este De Nard scaling Y porque además De esa manera Se podía aumentar La performance ¿Están? Porque yo aumentando La frecuencia Disminuyo El pie de duración Del tiempo de ciclo Y eso Me afecta directamente La ecuación De performance Entonces Fíjense En este gráfico Muestra Dos líneas Digamos La línea celeste Es Las frecuencias La frecuencia Del reloj La línea negra El consumo de energía Pero fíjense Lo que es La frecuencia Del reloj Que se maneja Con el eje De la izquierda Que es logarítmico ¿Estamos? Va 10, 100 1000 Y 10.000 Y fíjense Estos Unos ciertos puntos Fíjense En el año 85 Ustedes tenían Un procesador De Intel Del 83 86 Que trabajaba A 16 Megahertz En el año 93 Más o menos 10 años después Tenían un procesador Penting Que trabajaba A 66 Megahertz ¿Cuánto aumentó La frecuencia? En realidad Sí A ver Contemos del 82 Del 82 86 De 1982 Que trabajaba A 12 Megahertz Hasta el Pentium Del 93 Que trabajaba A 66 Megahertz En 10 años La frecuencia Aumentó Aproximadamente 5 veces ¿Lo ven? ¿Se ve? ¿Se entiende En la primera parte Aumentó Aumentó 5 veces Pero después En los otros Años Aumentó 50 veces La frecuencia Entonces Eso es Eso es un montón Y eso fue Porque en esos Años Se dio Una carrera De obtener La mejor Performance Y la mejor Manera de obtener La mejor Performance Era Aumentando La frecuencia Del reloj Y después Fíjense Que en los últimos 10 años De este gráfico Más o menos Desde el 2004 Hasta el final La frecuencia No aumenta La frecuencia Básicamente Se mantiene Casi constante Estamos en Lo que son 3 GHz 3.5 GHz Que es lo que Venimos manejando Hasta inclusive Hoy en día Ya han pasado 10 años más O sea que ya lleva Como 20 años Casi Totalmente Aplanada Esta curva Que venía creciendo Casi constantemente Desde el año 82 Hasta el año 2004 ¿Qué es lo que pasó? Se empezó A medir también El consumo de energía Y ustedes ven acá El consumo de energía La línea negra Que en los primeros años Era insignificante Consumía 3 W 4 W Era menos de un poco O sea no consumía Nada de energía Hasta que en algún momento Empezó a subir En el año 97 Por ahí Y se llegó Al año 2004 Donde fue Donde salió Un procesador El Pentium 4 Un aparente especial Del Pentium 4 Que marcó Un punto de inflexión Tremendo Porque Los tipos Lograban La frecuencia Muy alta Pero dijeron Che Este chip Calenta mucho Y cuando dijeron Calenta mucho Era mucho realmente Más allá de los 100 W Que dice ahí La gráfica Claro Era demasiada Temperatura Por milímetro Por milímetro cuadrado Como dice Lucas en el chat Lo que tiene Es que tiene Una densidad De energía O sea Alguien después Se puso a calcular Cuánto era La potencia Consumida Digamos Watt Dividido En milímetro cuadrado Era igual A la de un reactor Nuclear Entonces Básicamente Cuando uno compraba El procesador Pentium 4 Por supuesto Venía empaquetado Venía con el disipador Con todas esas cosas Pero Era Como era muy chiquitito Y consumía mucha energía Tenía la misma Densidad de energía Que un reactor nuclear Y la gente dijo Che muchachos La verdad que esto No va Esto así No funciona Algo tenemos que cambiar Y se enfrentaron A lo que hoy se conoce Como The power wall La pared De energía Hasta ese año 2004 Todo el diseño De procesadores Y arquitectura De computadoras Era motivada Por dos P Price Y performance Era costo Y performance Y a partir De ese año Se empezó Recién A considerar Consumo de energía Como criterio principal La pregunta es ¿Cómo se puede hacer Para seguir Mejorando La performance Sin aumentar El consumo de energía Manteniendo La ley de Moore Que me duplica Los transistores Manteniendo La frecuencia Y tratando De disminuir O no aumentar El consumo de energía Parte de la respuesta La dio Martín Creo Hace rato En el chat Diciendo Con varios procesadores Y eso Motivó Un cambio De paradigma Y ese cambio De paradigma Empezó a generar Que aparezcan Nuevas cosas Que no había Hace más de 15 años Quizá Medio causa Medio consecuencia Está todo mezclado Entonces Por ejemplo Hace 15 años Surgieron Multiplicidad De dispositivos Móviles Personales En el 2006 Creo que surgió El primer iPhone Pero la idea Es que Empezaron a aparecer Aparatos Que están operados A batería Computadoras Que están No enchufadas Sino Computadoras Manejadas por batería Y conectadas A internet Apareció El concepto De cloud computing Donde no había Una sala de servidores Sino que las salas de servidores Eran enormes Salas granjas De google Que no existía Hace más de 15 años De facebook Que no existía Hace más de 15 años De amazon Que no existía Hace más de 15 años Y que Empezaron a trabajar Con el concepto De software As a service O sea Brindaban microservicios Más recientemente Aparece El concepto De internet Of things Que están Bastante de moda Son sistemas Inhibidos Pequeños Conectados A internet La idea es La famosa Que mi tostadora Mi heladera Se conecte A internet Para que me hagan El pedido La heladera Me haga el pedido De super Automáticamente Y se está Trabajando bastante Sobre eso Todavía está surgiendo Pero Se busca También Que todos Esos dispositivos Que consuman Pocca energía Fíjense Que lo que surgió A partir de ahí En los últimos 15 20 años Fue Mayor portabilidad La gente Busca Mayor portabilidad Eso implica Una mayor Miniaturización Los dispositivos Tienen que ser Cada vez Más pequeños Por ende Yo quiero Tener baterías Más pequeñas Pero que las Baterías Me duren Más Porque Las pequeñas Porque las quiero Llevar en el bolsillo Y que me duren Más Porque no quiero Andar cargando El aparato Cada dos Por tres Lo cual Implica Que ellos Tienen que Tener Un menor Consumo De energía Van viendo Como Quizás Esta Powerwall Generó El cambio De paradigma Que a su vez Realimentó Este Criterio De por qué La tercera La P Es Hoy en día Un criterio Fundamental De diseño En arquitectura De computadoras Y hay varias Falacias También Con respecto Al consumo De energía Por ejemplo Hay estudios Que dijeron Que en una notebook Cuando está Trabajando Al cien por ciento Aproximadamente El cincuenta por ciento De energía Es consumida Por el procesador ¿Qué implica eso? Que si yo saco El procesador Sacamos El procesador Mágicamente La batería Apenas Va a durar El doble O sea No es que La batería Uy El procesador Va a durar Cosas La batería Me va a durar Diez años No Va a durar Apenas El doble ¿Por qué? Por AMBAL Si ustedes recuerdan Lo que vimos Hace Hace cuarenta minutos Estoy reduciendo Un cincuenta por ciento Estoy bajando a cero Queda un cincuenta por ciento La batería Eventualmente Me va a durar El doble También Se hicieron Observaciones Y se medieron Consumo de energía En un servidor Y se ve que Con una carga Del cien por ciento Consumía Por ejemplo Doscientos sesenta Vatios Pero cuando la carga De trabajo Es la mitad Consume El sesenta y seis por ciento De energía Y cuando la carga De trabajo Es muy baja Del diez por ciento Consumía El cincuenta por ciento De energía ¿Qué pasa? El consumo De energía No es lineal Con respecto A la carga De trabajo Aunque yo Tenga un servidor Que no está Haciendo nada Igual Consume energía ¿Estamos? Y no es poco Lo que está Consumiendo Entonces Se pusieron A ver Bueno A ver Realmente ¿Cuánto Estamos ocupando Nuestros servidores? Google Hizo estadísticas En su data center O sea Como para tener una idea De alguien Que realmente Hace bien las cosas Y veo que en general Opera con cargas De trabajo Entre el diez Y el cincuenta por ciento Ese es el promedio Amplio promedio Es el promedio De Google Y Google Tiene En un data center Una carga De cien por ciento Menos Del uno por ciento Del tiempo O sea Que muy poco tiempo Realmente Tiene Cargas pico De trabajo ¿Qué significa? Que están Consumiendo Energía Bastante energía Pero no están Haciendo Bastantes Tareas Imagínense Si Google En un data center No va a querer Reducir el consumo De energía De un procesador La falacia es Ah bueno Yo en mi máquina No estoy haciendo nada El celular No está haciendo nada Entonces no consume Energía Consume poca energía Bueno Consume menos Que si estuviera Haciendo otras cosas Pero siempre consume ¿Alguna pregunta? Hasta aquí A su vez Tiene otras Implicancias Esto del consumo Energía Fíjense En servidores Por ejemplo Como En una aplicación De En un tipo De computadora En un servidor La disipación De calor Limita la cantidad De equipos Que pueden colocarse En una sala Además Aumenta la cantidad De fallas Lo cual disminuye La confiabilidad Es más probable Que se me rompa Un equipo Cuando hace mucho calor Y no puedo poner Muchos equipos Entonces Siempre hay que ponerles Un aire acondicionado A las salas De servidores Y lo cual Me hace que la factura De la luz Después que tengan que pagar Sea más alta Porque no solamente Están consumiendo Los equipos Están consumiendo El aire acondicionado Fíjense En dispositivos portátiles En el celular La batería Suele ser El segundo componente Más grande Y más pesado De los celulares ¿Alguno sabe Cuál es El componente Más grande Y más pesado De un celular? ¿O se le ocurre? Bien Martín La pantalla La pantalla Es grande Porque En una época Lo hacían más chico Y después dijimos No, queremos El grande Tenemos dedos grandes Etcétera Entonces las pantallas Son grandes Pero la batería Es el segundo componente Más grande Y más pesado ¿Y qué es lo que queremos? Todo el mundo Queremos Que nuestra batería De celular Dure más Estamos todos de acuerdo Me imagino Y por supuesto Que sea más chica Y más liviana Lo cual Químicamente Y físicamente Es difícil Y además También pasa que La batería De un celular Tiene una energía Acumulada Que es similar A la de medio Cartucho Y de dinamita Entonces por eso Cada tanto Aparecen las noticias De Uh, estaba cargando Mi teléfono Me explotó Me produjo quemadura De primer grado Etcétera Etcétera ¿Por qué? Porque es verdad Digamos O sea, las baterías Son O sea, la energía Que tiene una batería Es bastante Digamos Energía acumulada En un espacio Muy chico Que tiene muchas protecciones Pero bueno Cada tanto explota Mucha energía No nos damos cuenta Pero tiene mucha energía Acumulada Digamos Entonces Martín plantea Ya todo Quería Y sí La idea es esa O sea Yo por acá Acá dejo Digamos Lo que es Lo que es La tercera P De consumo de energía Pero fíjense Esas conclusiones En general Poner La tercera P La diferencia De price De performance Va en contra Digamos Consumo de energía Va en contra De price Va en contra De performance Ya me genera Que haya muchos compromisos Muchos balances Muchas decisiones Que haya que tomar Difíciles Y me generó Me posibilitó Un nuevo cambio De paradigma Cuando la gente Cuando las decenas Se chocaron Con esa pared Tuvieron que cambiar La manera De diseñar Procesadores De trabajar Con la arquitectura De computadoras Para permitir Seguir mejorando Performance Seguir manteniendo La ley de Moore Seguir vendiendo Procesadores Sin aumentar El consumo de energía Y poder Favorecer Dispositivos móviles Servidores grandes IoT Y todas esas cosas Que están surgiendo Hoy en día Que hoy son comunes Porque lo hicieron Los arquitectos De computadoras Pero no fue fácil En su momento Después que se chocaron Con semejante Paredón Alguna pregunta Sobre lo que es Consumo de energía Así hacemos El cierre Del tema ¿Existe alguna métrica? Sí La métrica común Es Bueno Watt Porque es Potencia Y está Y está en los Watt Por milímetro Cuadrado Para ver La densidad De energía Está otra métrica Que es TDP Que es Thermal Dissipation Power Que se usa Como Como un tope Digamos De consumo Digamos Un nivel Bueno Yo tengo Un TDP De 100 De 100 Watt Significa que en general Los procesadores No van a pasar En su máximo Carga de trabajo Ese valor Pero hay mucho Hay los Benchmarks Por ejemplo De SPEC Hay un SPEC Que es Específico Para medir El consumo De energía Entonces Todo lo que vimos Se empezó a aplicar Se empezó a modificar Todo lo que vimos Para incluir El consumo De energía Como métrica Están Los Tiempo de ejecución Por Watt Está La 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 Están Los Mips Ya no solamente Se mide El La Performance De un Procesador Sino que se mide La performance Por Watt Por ejemplo Entonces Cuántos Cuántos Mips Pueden hacer Con un determinado Consumo De energía Fijo Por ejemplo Todo Todo se modifica Agregándole La La Visión Digamos Del consumo De energía Y Y bueno Para hacer un resumen Final De lo que es El tema La Industria De la Computación Es Impulsada Por la Ley De Moore Eso Se mantiene Se está Desacelerando Pero se Sigue Manteniendo Vimos Que los Costos De un Chip Son Proporcionales Al Cubo De su Área Vimos Que la Medida De Performance De una Computadora Es Tiempo De Ejecución Y se Calcula Con esos Tres Parámetros Que son La cantidad De instrucciones Que tiene Un programa La cantidad De ciclos Promedio Por la Instrucción Que es CPI Y la cantidad De segundos Por ciclo Que es La duración Del tiempo De ciclo La inversa De la frecuencia Vimos Que en general Se pueden Crear Buenos Productos Cuando se Parte De Buenos Benchmarks Cuando se Parte Se hacen Buenas Comparaciones Y vimos Que si no Hay buenos Benchmarks Buenos Indicadores Entonces cuando hay que elegir Entre mejorar los productos Y mejorar las ventas Lamentablemente Siempre van a ganar Mejorar las ventas Porque son los que nos dan De comer Y a veces se hacen Productos que no son Tan buenos O que se los vende De una manera Que no es tan así Vimos la ley Vimos la ley de Andal También Que implica Que el incremento En la mejora El incremento En velocidad Está limitado Por la parte No mejorada De una tarea Vimos que Para una determinada Máquina Se puede mejorar La performance Si se mejora El ciclo Del reloj Si se mejora La organización Del CPU Si se mejoran Los compiladores Para bajar CPI O número De instrucciones Pero vimos que Es una pifia Esperar que la mejora De un aspecto Mejore En igual medida La performance Total Lo vimos con Andal Y lo vimos también Con el ejemplo De los MIPS Vimos también Que la evolución Que estamos teniendo De la tecnología Requiere máquinas Que consuman Menos energía Porque además Cuidar la energía Es cuidar el mundo En aspecto verde Y además Es mejorar los costos Porque por más Que el proceso Se más caro Me vuelve un aire Condicionado Vimos la ecuación Para calcular El consumo De energía De potencia dinámica De los procesadores Y vimos que Es un producto De varios factores Lo importante Es que la tensión Está al cuadrado Y vimos que Mejora el consumo O sea Disminuir el consumo No es solo Una cuestión Únicamente De tecnología Que antes Estaba por el Denard Scaling Sino también Una cuestión De diseño Y al final Del curso En los últimos temas Vamos a ver Varios conceptos De diseño Para reducir El consumo De energía De los procesadores Va a tener Un tema Específico Consumo De energía Al final Y bueno Para cerrar Lo que es la clase De hoy Tema 2 Siempre está La diapositiva De agradecimiento Porque yo Simplemente Soy alguien Que continúa Un legado De mucha otra gente Que fue la que Descubrió esto Y armó todo esto Y yo lo voy Modificando Poco a poco Bueno Con eso yo terminaría El tema 2 No sé si alguien Tiene alguna pregunta O alguien quiere Comentar algo O decir algo Ya estamos En horario Igual Lucas tiene una pregunta De todas maneras Por supuesto Si alguno quiere Quiere Dejarla No hay ningún problema Me dice Lucas Respecto a lo que Consulto hace rato Sé que hay Algunas arquitecturas Que se usan Para aumentar La frecuencia Eh Si Bueno O sea Se podría duplicar La cantidad De transistores Si Creo que Todavía está Pendiente La pregunta Si Exactamente Lucas plantea Quiere duplicar La cantidad De transistores Y hacer que Una parte De los transistores Realice la mitad Del trabajo Y la otra parte Realice La otra mitad Del trabajo Si Algo así Existe Se puede Es bastante Común Y es una de las cosas Que yo conté Que vamos a ver Más adelante Hay varias técnicas Para No es solamente Aumentar la frecuencia Sino Disminuir En realidad El consumo Hacer que Este Dividir la tarea Si es que se puede Dividir la tarea En varias personas Y bajarles Quizás la frecuencia Implica Frecuencia De trabajo Hacer que Se pueda Bajar el consumo Si Se utilizan Conversores Se utilizan Muchas cosas Por ejemplo Se utilizan El ejemplo Que vamos a ver En clase Con Procesadores De audio Cuando tienen Que Procesar Los canales Estéreos O sea Cada izquierdo Y el canal derecho Se divide Y se divide En dos Y se hace Una parte Procesa el canal izquierdo Y otra parte Procesa el canal derecho Eso es algo De electrónica También Pero si Es una técnica Que si se usa Para redondear Y darme la respuesta Y quedate tranquilo Porque La vamos a ver Más adelante La vamos a ver Más adelante Con ecuaciones Con ejemplos Con más ejemplos Bueno chicos ¿Alguno tiene alguna Otra pregunta Por las dudas? Bueno Entonces Cortamos Con la clase De hoy Gracias a todos Por estar Y nos vemos El viernes Nuevamente A las 8 Saludos Para todos Gracias a todos Gracias.